¡Buenos días familia! ¿Qué tal estáis? Hoy abro el vlog en la cocina y en realidad no tenía pensado en grabar porque ya tengo dos vídeos pendientes para editar y subir pero como habéis visto en uno de los vídeos anteriores porque ya no les llevo bien el número me llegó el paquete de mi madre y me mandó cositas como estas para hacérmela en la tía rusa que tanto me gusta y bueno, los pimientos rojos y nada, no me voy a esperar hasta Navidad porque tengo muchas ganas de comerla yo creo que voy a hacer una ahora y haré... hoy es martes y haré otra el fin de semana antes de Nochebuena y ya está y bueno, decidí enseñárosla por si os interesa es simple, ¿vale? aquí la ensaladilla rusa he visto que se hace de mil maneras al igual que en Rumanía, ¿vale? pero esta es la ensaladilla que siempre se ha hecho en mi casa entonces os voy a enseñar mi manera de hacer se hace con carne de pollo también o con atún lo que pasa es que a mí no me gusta con carne así que es solo verdura y mira, llevo aquí... lo acerco... llevo aquí la patata y la zanahoria hervida desde anoche porque como hay que dejarla que se enfríe bien la verdad nunca he tenido paciencia que se me enfríe en la patata y siempre la corto en caliente y la hago puré, vamos esta vez me la he hervido desde anoche y la tengo ya fría llevo 3 zanahoria y 4, 5, 6 patatas es mucha patata pero voy a hacer como 2 o 3 ensaladillas en platos pequeñitos porque una me la voy a comer yo en casa una se la voy a dar a mi hermana mañana que voy a su casa y una la voy a hacer con Leo especialmente aparte que le voy a poner más cositas que a él le gusta como atún, guisantes, pimientos de piquillo y esas cosas que a mí no me gustan y bueno, me voy a poner manos al lío ya a trocear la patata, la zanahoria, el pepinillo y el pimiento rojo ¿vale? y ahora lo vais a ver bueno chicos, ya está todo listo el pepinillo con el pimiento rojo y la zanahoria con la patata ya separe para Leo un poquito aquí de zanahoria y patata lo que queda ahora por hacer es juntar estas dos por cierto, si lo haces así como lo hago yo esto antes de ponerlo encima de la patata hay que escurrirlo bien en el puño ¿vale? y ponerlo aquí porque si no el pepinillo como viene de bote en vinagre están empregnado entonces se va a quedar como muy aguada la ensalada entonces hay que escurrir bien en el puño y poner en el cuenco aquí y mezclar todo y ahora lo que falta por hacer es poner mayonesa y sal siempre he hecho la mayonesa a mano, casera ¿vale? pero porque es lo que he visto en mi casa siempre ¿de mi mamá? ¿sí? ¿quieres las baterías? toma pues eso es lo que yo siempre he visto en casa porque mi madre siempre lo hacía a mano vamos a ver que la patidora no existe desde hace 40 años ¿no? no creo yo que no, vamos por lo menos nosotros no la teníamos en casa y para ser sincera empecé a usar yo antes la patidora que mi madre así que no os digo más y yo creo que mi madre la sigue haciendo a mano y yo la sigo haciendo a mano pero hoy quiero probarla, hacerla con la patidora la he probado como un par de veces hace un par de años y fracasé así que quiero intentarla otra vez y si me acuerdo bien porque no he mirado en internet sería más fácil mirar en youtube ahora mismo como se hace pero no quiero hacerlo yo creo que mi suegro me dijo que hay que poner los huevos yo no sé si se ha dicho que solo claras solo yemas no me acuerdo vamos a ver, yo casi ahora cuando la hago, la hago con ay es verdad, solo yemas yo lo hago con la yema de un huevo cocido y la yema de un huevo normal voy a poner los huevos enteros vamos a ver que sale bueno, he hablado solo hasta ahora, sabéis pero no le he dado el botón de grabar pero bueno lo repito lo repito como la quinta vez, creo luego os voy a contar por qué he puesto en mi vaso un huevo una pizca de sal un chorrito de limón vale y mi truco para la mayonesa mirad que es que se ve y todo aquí está una cucharadita media cucharadita realidad de mostaza vale está buenísimo con mostaza de verdad y bueno vamos allá vamos a ponerle aceite aceite es como 200 mililitros por huevo así que lo voy a medir no por nada y vamos a meter la batidora hay que dejarla a fondo como medio minuto o algo así salió la mayonesa si oh que bien dios luego al final del vídeo os voy a contar por qué vale así que tenéis que ver el vídeo hasta el final bueno chicos ya que tenemos la mayonesa hecha vamos a mezclar la patata con la zanahoria y con todo lo agrio que hemos cortado aquí pimiento rojo y pepino y ya os dije que para esto hay que coger esto así mirad veis que sale líquido y hoy es como lo hago vamos a ver esto ahora mismo parece una guarrada pero es que es así como se hace vale es así como se hace ahora voy a dejar la cámara y lo voy a hacer con las dos manos que si no voy a tardar 5 mil años habéis visto todo el líquido que ha soltado si no hubierais escurido esto lo hubierais metido en la ensalada y la ensalada después de un día de tenerla en la nevera hubiera sacado líquido y se hubiera quedado así como en blandurre no mola bueno pues nada voy a mezclar todo esto y a poner mayonesa y sal vale bueno chicos he tenido que parar como 4 veces porque Marco tenía hambre tenía sueño muchas cosas he tenido que meter la mayonesa en la nevera mientras y nada acabo de dormirle le he dado de comer un poquito de sopa en realidad está ensalada se haría en media hora ya que tienes todo preparado pero a mi me va a tardar como 2 horas y me estoy muriendo de hambre y mi ensalada no está lista y creo que me voy a comer sopa al final porque es que me gusta la ensalada que esté así por lo menos media horita en la nevera antes de comérmela para que se enfrió todo junto mitad aquí y la otra mitad aquí la que salió más grande para mí y ya que lo tenemos en el plato pues mira les doy forma yo la hago así la gente la suele hacer en bandejas largas así bonitas pero como voy a hacer muy poquita y voy a hacer una para mi no para mi hermana pues las voy a hacer así como pequeñas tartitas yo sé que esto es una guardería pero es que esto se hace con la mano si no tardo 5 años y bueno chicos aquí están mis ensaladitas la de Leo se quedó tal cual porque la voy a tapar como se la va a llevar a trabajar mañana esta creo que va a ser mía y esta va a ser de mi hermana mire que el bolito chulo ha quedado no sabía qué decorar y bueno ahora mismo están blanditas pero tengo que meterlas en la nevera les voy a hacer un nuevo y las voy a meter en la nevera y como he dicho voy a comer sopa se me coló un dedo voy a comer sopa porque necesito que la mano esa se ponga más durita así no me gusta comer caliente entre comillas porque está caliente no es pero y nada me voy a calentar sopita lo que ha comido Marco también ay la mano la de Leo tengo que taparla y nada chicos espero que os guste la receta porque hay chicas que ya me han contado de que han probado la sopa y han repetido me encanta y me alegro que os guste y os quiero pedir perdón que sé que me habéis preguntado muchos por la receta de la tarta de chocolate y creo que por alguna algún que otra y siempre digo que la pongo ahí y se me olvida mira si me estáis viendo ahora mismo y estabas esperando esa receta por favor déjamelo en el comentario cuál es y te voy a contestar debajo de tu comentario ya porque esto ya es la hostia y bueno ya con vuestro permiso voy a ir a comer tengo mucha 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 hambre es 0 1 es 0 1 1 0 0 0 que bonito dice el 0 a ver si me parece que lo dice en un rumano 0 no 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 ¿Has un besito? Vamos a poner dos huevos A ver Me salpicó No me gusta Cuando es sucio la cocina Así, así, así Así, así, así Y luego hay que poner aceite A ver si voy a poner aceite Bueno, voy a poner aceite Normal Ahora sí, no sé cuánto aceite voy a poner Pero vamos a poner mucho Porque necesito mucha mayonesa Yo creo que es suficiente Voy a exprimir un poquito de limón Porque me gusta que la mayonesa sea un poquito así Ácida Este no la cague Y Lo que me acuerdo es que hay que meter la batidora Ahí al botón Pero sin mover la batidora ¿Vale? Entonces la dejamos allá abajo Y cuando vemos que sube mayonesa así como espesa Empezamos a salir así Pam 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 Pero muy poquitas veces y ya está A ver si sale algo A ver si tenemos huevos Si ya tenemos más huevos Ahem 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 Silencio Ahem Vale, hemos fracasado, os cuento, no es una mayonesa cortada, es raro porque no es una mayonesa cortada, de hecho es un poco líquida, es raro, es muy raro, porque no está nada cortada, parece un vaso de leche. ¿Qué le ha pasado? Ay, qué pena. Mira este, mira este, mira este que no me deja en paz. Tete, caca, tete, caca, tete, caca. Uy, encima está muy rica de sabor, ¿qué le hago yo a esta para que se me vuelva a hacer? Ay, qué pena. Ahora sí que sí vamos a mirar a YouTube. Aceite y un chorrito de limón. Ya está. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Me podéis decir que es esto. ¿Por qué no se espesa? No entiendo. Vale, os voy a confesar algo, es la segunda vez que lo hago. No está cortada, pero está muy suave, ¿por qué? No entiendo, os juro que no entiendo. Si está a ver si que voy a mirar el YouTube. Qué rabia. Yo me gasto los cinco huevos. Porque no sale, no entiendo. No entiendo.